La Registraduría Nacional y la Cancillería entregaron detalles para que los colombianos que están en el extranjero puedan votar el plebiscito. Se indicó que esta jornada electoral se realizará en 64 países con 203 puestos de votación y 1.372 mesas. Al igual que en el territorio nacional, el plebiscito en el extranjero se realizará únicamente el 2 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, aclaró que para el plebiscito no habrá inscripción de cédulas en el país ni fuera de él, es decir, que solo podrán votar quienes ya estaban inscritos y participaron en las pasadas elecciones. De otra parte, el Registrador anunció que en los próximos días se podrá consultar en la página web de la Registraduría el nombre de los ciudadanos que fueron escogidos como jurados de votación. También se enfatizó que los colombianos en el extranjero solo podrán votar con cédula de ciudadanía y no con pasaporte ni contraseña. Cabe recordar que el plebiscito es el mecanismo de participación ciudadana con el cual se refrendarán los acuerdos a los que llegó el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc tras más de cuatro años de negociación en La Habana. El domingo 2 de octubre, los colombianos deberán votar sí o no a la pregunta. ¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?